Es esto, fiesta, pero a la vez mucha fe y mucha armonía entre nosotros como familia. Agradecemos a Dios y a nuestra Virgen María porque nos ha dado la oportunidad caballera de este día, aunque con tantas cosas que ha sucedido, hayas cumplido tu promesa. Que la Virgen de San Natura de Riquila vendría a tocando a la familia de los Concepción Rivas y a toda esta gente que nos acompaña. ¡Viva la Virgen de San Natura de Riquila! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de San Natura de Riquila! ¡Viva! ¡Viva Caso Guayabo! ¡Viva! ¡Viva Caso Guayabo! ¡Viva! Muchas gracias.